Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Suárez. Ese es Leo Messi. Messi. Gol. Ahí lo tiene en el abre, el acto llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Esa pelota pasa a Pinas por debajo del travesaño. Pasa por debajo del travesaño, pero ha ido con muy buena dirección. Era imposible para la... Pasa por debajo del travesaño. ... ... ... ... ...